Cuentas, habemos semifinalistas y el Cruz Azul, como todos los difuntos en su etapa terminal, antes de morir, tienen una ligera mejoría y todos hablan bien del muertito y se olvidan que el muertito cuando estaba en vida, pues le faltaron muchas cosas por hacer. Se volvió a morir a la mejora hora de nada, pero se volvió a morir y eso no debe tener nada contentos a los aficiones de Cruz Azul, no creo que estén nada contentos volviendo a quedar en el mismo camino como se han quedado otras veces en finales, en tandas de penales, se han quedado. La óptica es una nada más, por más que Pedro que hiciera ayer salió a decir, no sabes, una certa de estupideces, qué bárbaro, no se equivoca rotundamente ayer, si de por sí constantemente ha hecho declaraciones fatales, conferencias de prensa fatales, la de ayer fue terrorífica, el decir que matan a personas por pesos y que seguramente esos mismos pesos son para que vayan a gritar a los jugadores de Cruz Azul, o sea, no entienden ni el contexto en el país donde está parado, esto debe de ser, nos debe de alarmar a todos. Luis Castillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique, Nacho? Es alarmante y eso me parece que debe del presidente Cruz Azul tomar una decisión y la otra, que Peláez, y me extraña de Ricardo Peláez, un tipo brillante en el América, cada vez estamos más cerca, Ricardo, en Cruz Azul no se trata de estar cada vez más cerca, Peláez hoy es parte de esos 21 años de fracasos, 21 años de fracasos en Cruz Azul, tiene un año y es parte, no es mucho porque es parte. Y Pedro tiene tres torneos, tres oportunidades, y sobre todo son las formas, las retóricas, porque el partido se pierde por su estrategia, porque no fue que con la lesión de Orbelín Pineda se te descomponga el equipo, es normal, ¿no? Pero caray, que te meta un paseo, un baile, porque también Lipsnowski sale, Igor Lipsnowski, este futbolista chileno central, ahí le contestó a Marco Laguna, ¿no? Traemos hoy armadísimo absolutamente. Que le estás hablando como aficionado. A ver, ¿hacia dónde llega? Nada más esta tarde reunión en la Noria entre Peláez y Caicinha, esta noche se reúnen con el presidente Guillermo Álvarez Cuevas, y hay un personaje que no es Carlos Hurtado, que ya ha puesto en la mesa el nombre de Matías Almeida. Desde la noche nos enteramos, lo dijimos en esta misma frecuencia por ahí de las ocho diez de la noche, están convenciendo a Billy, como le dicen sus amigos. Y a Robin. Y a Robin, para que Matías Almeida sea el próximo entrenador de Cruz Azul. Uf, sería un golpazo. Entonces, yo creo que Matías Almeida va a ser el candidato número uno de Cruz Azul. En este juego de promotores es Greg Taylor. Greg Taylor, el hombre que está atrás, o el que está representando junto con Manuel Velarde, que dicen que ya no está, que sí está, que no está Greg Taylor, es esta agencia que hoy maneja ya en México a Matías Almeida. Es Heinze, ¿no? Es también el promotor de... Sí, pero... Se llama Heinze. No recuerdo que pasaba, Nacho, y tú lo trabajaste muy bien, para que en México entrara un promotor de otro país, tenía que pasar o por Memolara o por Hurtado. Y hoy sucede lo mismo. Si quiere regresar, es... ¿Qué notición sería para la máquina tener a... Cinco títulos. ...Mati Almeida. Cinco títulos. Vamos, vamos a escuchar los 21 años sin ser campeón del Cruz Azul. Esta nota, que no se nos la olvida, Pedro, que si se está escuchando, Pedro, escucha. Pon atención, lávate las orejas, Pedro. No tiene nada que ver con las respuestas que diste ayer. 21 años sin título del Cruz Azul, te volvió a eliminar el América. También con dedicatoria especial al querido Ricardo Peláez. 21 años sin ser campeón. Seguimos en esta mesa de trabajo, Nacho el Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, Miguel Gurbiz, Carlos Ponce de León, Julio Enrique Veas. ¿Sabes qué va a estar también? ¿Veintiún años? ¿Desde Miami quién va a estar? Carlos Hurtado. No, Carlos Hermosillo. Estaría bueno. Estaría bueno. 21 años sin ser campeón de la matcha. Con la derrota en el marcador global de 3 a 2 ante las Águilas de la América, la máquina cementera del Cruz Azul de Nueva Cuenta se quedó en el camino y amplió su racha sin poder ganar un título de liga desde aquel lejano invierno de 1997. Son 21 años y medio desde esta tarde de invierno. La escuadra cementera hilvana, 28 eliminaciones y liguillas en un total de 43 torneos. 16 en cuartos de final. En 6 ocasiones han sido abatidos en semifinales y en 6 veces se han quedado con el subcampeonato. Desde 1997 han pasado por las oficinas de la Noria 6 directores deportivos contando a Ricardo Peláez y 16 directores técnicos con Pedro Calcino. Si bien es un equipo que se ha caracterizado por siempre estar en la pelea por los títulos, desde su época dorada en los años 70, cuando de 1970 a 1980 ganaron 6 títulos. Es alarmarse que en tanto tiempo no se ha podido cristalizar el ansiado título de liga. Igor Lichnovsky, defensor chileno actual futbolista de la máquina, le mandó este mensaje a la afición celeste. Si hubieras pasado lo que pasaste el primer torneo desde que llegué yo, y el segundo, eso para poder crear a un Cruz Azul multicampeón, lo firmas, yo te lo firmo aquí ahora mismo. Triste sería que cuando llegue el Cruz Azul campeón, la gente que no estuvo apoyando diga, hoy yo me tiré del barco antes de tiempo, pero el que estuvo siempre va a recibir ese gozo. ¿Maldición? ¿Mentalidad? ¿Excesos de confianza? ¿Qué es lo que le pasa al Cruz Azul? ¡Piúmbale! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! En verdad es increíble cómo pasan los años, pasan los meses, se sigue la inversión tremenda, que eso también vale la pena como aclararlo, acotarlo, porque a lo mejor puedes decir, oye, el Atlante no ha regresado a tu primera división, tu Atlante. Pues sí, pero no le he invertido ni un peso, ¿no? No es patada sin balones, no tiene caso. Pero Cruz Azul. No, no, no. Pero es innecesario. O la misma Chivas, que no invierte lo que invierte Cruz Azul. No, definitivo, pero va a haber un cambio. Este verano ya no va a haber tanta inversión como hubo en el pasado reciente. Oye, hoy escuchaba que decías que se reúnen en la noche con Billy, hoy están ya en La Noria, o sea, ahí está Caixinha y Peláez. Y Peláez. Sí. Entonces, ayer escuchábamos a Ricardo que decía, pues para mí Caixinha tiene que seguir, ¿no? Me gusta, este, sí, claro. El proyecto, etcétera. Lo de... ¿El que toma las decisiones junto con su papá? Es que es muy difícil esa familia, o sea, decir quién opina en esa familia, dependiendo cómo amanezcan esa semana, si Billy le habló a su papá, si se pelearon otra vez. Es que es un negocio, Cruz Azul eso, no es un equipo de la cooperativa, es un equipo familiar, de la familia Álvarez que lo tienen atrapado de hace muchas décadas. Y de una parte de los hermanos Álvarez, ¿no? Es que se pelearon entre ellos, a veces, algunos años fue Alfredo, luego es Billy, se vuelven a reconciliar. Y porgarse a su cuñado. A parecer cuñado, ah, que ya reapareció. Cuñado que fue incómodo durante mucho tiempo y otra vez vuelve a aparecer. Y que está volviendo a aparecer. Alfredo Álvarez también fue incómodo, ¿no? Y regresó, ¿no? Y el hijo de Alfredo, que también quería hacer la contra de Robin Álvarez. Alfredo Álvarez Cundi. Que es el hijo. Es el hijo, que fue director comercial muchos años en la cooperativa. De acuerdo. Hoy, bueno, este verano va a ser distinto, sobre todo por lo que ha salido de la cementera. Tiene muchos problemas en internos de la cooperativa. Lo que revela Mexicanos contra la corrupción. Este tipo, cómo manejaban el dinero con estas empresas fantasmas, ¿no? Con estos paraísos fiscales. Y que Billy Álvarez ya salió a hablar. Pero fuera de eso, no hemos vuelto a saber de él. Sí, que se envió un video, ¿no? Sí, correcto. Se envió un video. Entonces, no hay chequera abierta como hubo en el pasado reciente para Cruz Azul. No para Peláez. Y Peláez, insisto, él tiene la idea de dejar a Caixinha, pero no necesariamente. ¿Quién trajo Caixinha? ¿Robin? Es que es Robin o Billy, ¿no? Pero fue el anterior, antes de que llegara... ¿Gemes? ¿El Yayo? Debió ser el Yayo de la Torre y en ese momento, este, Robin. Hay un tema. Ayer lo dice Peláez. Yo tengo el respaldo de la directiva, sí. Sí, pero a Peláez se le olvida que Billy tiene otros asesores, como tal. Que es normal. O sea, es muy normal. Y tiene que ver con representantes. Sí, sí, claro. O sea, lo que muchos años se habló de Carlos Hurtado no necesariamente es él el que controla. Tiene otros tentáculos. Exactamente. Bien. Y lo de Peláez Almeida, ¿qué tan cerca para lo que te ha llegado a tus oídos? Ayer justamente hablaba con el Doc Castillo. Por ahí de la medianoche, ¿no? ¿Se acuerdan cuando viene este terremoto en Cruz Azul al inicio del torneo donde tienen que salir los jugadores a respaldar a Caixinha? En ese momento, Billy Álvarez fue el primero que dijo, necesitamos empezar a buscar por si tenemos que cortar a Caixinha. Y Almeida fue uno de los que tocaron. El tema es, el Pelado no está tan convencido de regresar a México porque tiene el tema de San José Airquakes. Sí puede cortar su contrato allá con una oferta de México. Se había hablado de que solamente era con selección mexicana. No. Y tiene un contrato donde lo puede cortar, pero falta que realmente Peláez acepte o que más bien lo convenza. No, es que por ahí está el camino de la máquina. Es que ¿sabes cuánto le costaba a Chivas Almeida? Dos millones y medio de dólares. Por eso cuando él trata. Anuales. Anuales. Cuando el León, antes de Ambriz, empiezan a sondear al grupo Pachuca. No, no. Cuando le digo, ¿cuánto? Ay, perdón, te llamamos después. Sí, porque cobraba dos millones y medio de dólares. Pero Miguel, es que lo vale, lo vale. Pero Miguel cobra más. ¿Cuál es el ángulo que le das a esta derrota del Cruz Azul, señor? Y el Tuca cobra más. Sí, el Tuca cobra casi lo doble. Bueno, que me parece que no hay conciencia, que no hay la debida conciencia en el seno de Cruz Azul. Hablo específicamente por la conferencia de prensa de Pedro Caizinha, donde establece que el aficionado se puede ir satisfecho a casa. Mi reflexión es, ¿qué tan satisfecho se puede ir un aficionado que tiene un título en 30 años? Olvídense de los veintitantos, tiene un título en 30 años. ¿Qué tan satisfecho se puede ir un aficionado de Cruz Azul que, viendo la mejor versión de su equipo, no pudo eliminar a la peor versión de América en Liguilla en años? Es el partido más flojo de América en años en la Liguilla. Y aún así no pudo Cruz Azul. No, no. O sea, yo creo que la gente de Cruz Azul ya no está para comprar espejitos, ya no está para seguir coleccionando derrotas. Por más digna o indigna, por más cerca o lejana que estuviera del triunfo, la gente de Cruz Azul cambiaría todo, absolutamente todo sentimiento de frustración por el pase a semifinales. Porque ahora resulta que el que se va a casa se va con buen sabor de boca y el que avanza se queda amargado. O sea, ¿de qué fútbol estamos hablando? ¿En dónde estamos parados? Hay una lógica, Miguel. El que se quede en semifinales no está nada contento por las formas también. Y porque además están capacitados, todos los torneos que ha dirigido Miguel Herrera a la América en semifinales. Todos, todos, todos. Pero ha perdido más semifinales de las que ha ganado. Y esta pinta que la vuelve a perder por los argumentos futbolísticos. Más allá del antamericanismo que ahí puede verse. Sí, pero Miguel le dice, ¿cómo es posible que la América salga más preocupado y Cruz Azul salga enaltecido? No, pues allá los que quieran enaltecer al Cruz Azul son ellos mismos. O es Pedro, que en verdad, Pedro está hueco. Es Pedro y Peláez, los dos, porque Peláez dice anoche, estamos cada vez más cerca. No lo puedo creer de Ricardo Peláez, que salga un directivo de su calidad. Es decir, estamos cada vez más cerca. No lo puedo borrar de mi memoria. Pues no lo borres, porque vamos a escuchar el pulso de los medios, compañeros. Tenemos mucho material. Vamos a enlazarnos con el Guti. Hay muchas reacciones y todavía mucho debate del tema del Cruz Azul. El Pulso de los Medios Rafa Puente, ESPN De principio a fin podríamos decir que fue mejor Cruz Azul, merecidamente ganó en el partido. Hoy, por eso, ha sido merecidamente legal en el partido y lamentablemente para ellos quedan eliminados. Gustavo Mendoza, Fox Sports No, hasta cierto momento en el partido pensé que era muy factible. Digo, yo creo que todo el mundo siempre estuvo pegado a la silla, el que no fue al estadio, pensando que podría darse la voltereta, ¿no? O el empate en el global que le diera el pase a Cruz Azul. En la orilla lo vuelve a echar a la América, sigue la paternidad de la América. ¿Sí o no? Yo creo que algún sector sí duerme menos triste. ¿Sí? Algunos. Si no procuna, y es bien. A ver, reaccionemos a estas palabras de los técnicos. Pueden entrar de por donde gusten. Yo me voy con lo que dijo Caicinha. Todos los cruzazulinos se van satisfechos. Falso, falso, es otra eliminación. Yo sé que se juega mejor en la vuelta, pero son series de 180 minutos. Normalmente lo que dejas de hacer en la ida te pesa en la vuelta. Y Cruz Azul jugó muy mal a partir del minuto 20 del primer tiempo del juego de ida. Entonces no creo que se vayan satisfechos. En algún otro momento dice, porque hoy estamos más cerca de lograr el campeonato. Bueno, el año pasado llegaron a la final y perdieron por escaso margen. Ahora se quedan en cuartos de final. Alberto García Azbeck, Fox Sports. Sí, debe haber una parte que está menos triste por la manera como jugaron. Le ganaron a la América en este partido. No estoy hablando de la eliminatoria. Que no la habían ganado no sé hace cuánto. Le había costado mucho trabajo. Y se vio un cruzazul, por lo menos. Yo, por lo menos, vi un cruzazul diferente, con personalidad buscando ir al frente. Pero coincido que la meta no se consiguió. Entonces siguen quedándose fuera. Carlos Córdoba, MBS TV. Parece que Cruz Azul hoy sí le puso esas amígdalas necesarias para ganar un partido después de tantos. En los cuales no se había conseguido esa anhelada victoria sobre América. Pero bueno, pues agridulce sí. No por como jugó Cruz Azul. Sino por la situación de que Marchesin es un gran arquero. Pues la situación de que Caicinha se quedará un semestre más. Se le dará la oportunidad. Además de que Ricardo también reconoce. Ya hay refuerzos que están siendo vistos. El informante. José Luis Gutiérrez. Con toda la información de este Cruz Azul. Con todas las declaraciones. Tremendas declaraciones, por cierto. Guti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Un gusto. Saludarles a ustedes y también a todas. Bueno, pues obviamente desoladas las instalaciones de La Noria este día. Después de un nuevo fracaso. Después de un nuevo tropiezo ante las Águilas de la América. Ganaron el partido de Díaz de ayer. Pero fueron eliminados en estos cuartos de final de la liguilla. Muy pocos elementos fueron a recoger algunas cosas. Edgar Méndez, Caraglio. No se pararon. Los que están en rehabilitación. El caso de Elías Hernández, Salas y también Gerardo Flores. Pero ninguno se quiso parar con nosotros, con los medios de comunicación. Para platicar estuvo Pedro Caicinha y Ricardo Peláez que están reunidos. Para obviamente presentar el informe en la reunión que tendrán hoy en la noche con Guillermo Álvarez. Vamos a escuchar las primeras palabras de Pedro Caicinha. Hablando sobre lo que fue este partido de vuelta de los cuartos de final ante las Águilas de la América. Donde dice que se van con la frente en alta. Pero el hecho de haber quedado eliminados creo que sí es un fracaso para esta institución. Vamos a escuchar las palabras del portugués. Sí, es verdad. No nos alcanzó para pasar a semis. Pero nos alcanzó para marcar una posición y una imagen que vale mucho. Por eso Cruz Azul sabe dónde está. Cruz Azul sabe dónde va a llegar. Y eso para nosotros es lo más importante. Muchas veces es más importante que incluso este pase. Nosotros tenemos muy claro. Nuestro reto desde el primer día, lo dije, es el más importante del fútbol mexicano. Y solo vamos a descansar cuando logremos el título de liga. Y sabemos que en este momento estamos más cerca. Radio Centro Deportes. Pues ojalá que no vayan a pasar muchos años o que vayan a descansar ya después de la posteridad. Porque la afición está molesta. Pedro Caicinha ayer dio unas declaraciones desafortunadas en el sentido de que fue pagada la afición que pueda reclamarles. Que aquí en México se pagan dos pesos por matar a la gente. Desafortunadas esas declaraciones de Pedro Caicinha. Vamos a escucharlo. La afición que dices estaba comprada. Estaba comprada. O sea, para eso fue. Ya sabes que aquí un par de pesos se pagan muertes. Pues también paga alguien que pueda llevar unas, unas, ¿cómo llaman a eso? Para poder estar ahí. ¿Está claro? O quieres que te diga todavía más frontal. Radio Centro Deportes. Pues triste, triste esas declaraciones. Oye Guti, independientemente de cualquier resultado, lo que sea, esto no se le puede permitir, esto, esto, no, perdón, pero no, a qué va el mensaje, perdón, perdón, pero a qué va el mensaje. Sí, ¿por qué? Porque un técnico de un equipo de fútbol profesional que ya lleva muchísimos años en nuestro país, que dirigió en Torreón, que ahora dirige en la ciudad. Que vivió en Torreón. No estoy diciendo porque no pase eso, porque tristemente estamos en un país que está pasando eso, por eso se me hace más preocupante que lo tome con una ligereza y que quiera mezclar dos cosas que son muy diferentes. Eso es lo grave, ¿no? La situación de Pedro Caicinha, que quiera confundir una situación deportiva de unos aficionados con la situación bélica que se vive en nuestro país. Yo creo que son dos entes totalmente diferentes, digo, no por el hecho de que en alguna ocasión atropelles un perro y eres mataperros. O sea, tiene que dividir las cosas Pedro Caicinha y yo creo que sí la directiva debe hablar con él, por ahí, no sé si la Federación Icaña de Fútbol o la Liga de México. No, de acuerdo, de acuerdo. Hablar con él en ese sentido y meter alguna sanción por el código de ética al dar ese tipo de declaraciones que creo que están fuera, fuera totalmente del lugar, ¿no? Sí, que ya le pare. Pero bueno, ¿y qué más también platica Ricardo Peláez y Godly Knowski, no? También tuviste la oportunidad de conversar en zona mixta con ellos. Exactamente. Dice que ya está armando al equipo Ricardo Peláez para lo que será en la siguiente campaña y él confía en que después de la reunión que tendrán el día de hoy con Billy Álvarez pueda continuar al frente de tantos. Vamos a escuchar su palabra. Lo que quiero decir es que conocemos la cima, el punto exacto donde queremos llegar y estamos encontrando el camino muy cerca de lograrlo. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. El equipo va a ser campeón muy pronto. La afición de Cruz Azul, todo mi agradecimiento. Por ahí leo uno cosas, ¿no? Que salga a dar la cara el director deportivo. Aquí estoy, aquí he estado y aquí estaré. Yo estoy muy contento con la forma de trabajo de este cuerpo técnico. Y si yo viera que no tenemos el respaldo de los jugadores en la cancha, cómo se mataron y cómo se entregan partido a partido, porque lo veo diario y aparte lo veo en la cancha, entonces tendría que tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso contesta claramente tu pregunta. Radio Centro Deportes. Y por otra parte, el chileno Igor Lidlowski fue de los pocos que se paró con los medios de comunicación, señalando que, bueno, pues la afición debe estarlos apoyando en todo momento y que hay jugadores que no quieren venir a Cruz Azul por toda la presión que existe. Pues yo creo que entonces le tienen miedo a los retos a esos jugadores que no quieren venir a Cruz Azul, porque en lo económico les va muy bien cuando llega a la institución. Vamos a escuchar las palabras del central. Entonces, ¿qué? Vamos a celebrar que somos campeones y al año siguiente, de nuevo estamos matando. Entonces, junto con los jugadores, que venimos a esto porque tengo fuentes, amistades directas que les han ofrecido venir al club y no vienen por esta situación de 21 años, entonces aquí hay un montón que les dicen, oye, hay 21 años donde todavía no se consigue el objetivo. Me gusta, quiero ir, porque es algo más de cualquier situación económica, de lo que sea, ¿me entiendes o no? Entonces, si ya nos están diciendo a nosotros, los que llevamos seis meses o llevamos un año, nos están diciendo que manchamos la historia, entonces ¿quién va a venir? Si nosotros que nos ofrecen esto somos los que queremos venir, que yo no tengo idea de lo que ha pasado hacia atrás, te lo puedo entender que haya pasado hacia atrás, no lo sé, pero desde que yo llegué, te estoy diciendo que se está formando un Cruz Azul, no para ser campeón, sino que es para ser multicampeón. Radio Centro Deportes. Pues ahí están las palabras, yo creo que le rehúyen al compromiso o el hecho de afrontar este reto de más de 21 años sin un título y por eso no quieren venir al conjunto de Cruz Azul. Reitero, hoy se va a dar la reunión con Billy Álvarez, Ricardo Peláez y Caiseña, pondrán sobre la mesa sus argumentos para poder continuar con este proyecto, aunque hay gente adentro de la directiva que estuviera pensando en un cambio y están volteando para Antonio El Turco Mohamed, que sería una de las posibilidades para tomar las riendas de ese plantel en caso de que la situación no llegue a buen puerto en esta reunión que se dará el día de hoy, compañeros. El Turco Mohamed, ¿de dónde salió el Turco, mi querido Guti? Pues mira, hay la situación de Almeida, que obviamente Robin, por ahí el hijo de Billy, le agrada la idea de que pudiera llegar Antonio El Turco Mohamed. Sabemos que por ahí los Pumas de la universidad habían alzado la mano, pero no creo que tengan el dinero suficiente los Pumas para poderlo contratar y Cruz Azul si lo tiene, ¿no? Entonces, pues por ahí podría darse la situación, ¿eh? Sí, lo de Mohamed a Pumas, ¿no? Descate. Cerrado, ¿no? Cerrado, o sea, no va. Y el tema con el Turco para que llegue a Cruz Azul es que está Ricardo Peláez. Y sabemos que el Turco ha pedido, ¿quieren que vaya? Que me hable directamente Billy Álvarez. Por Peláez. No salieron bien de América. Por eso la defensa de hoy de Peláez con Pedro Caixinha para que pueda continuar este proyecto porque él es el que no quiere que llegue el Mohamed. ¿Quién lo iba a pensar? Hace un año Peláez no quería Caixinha cuando llegó en su plan. Y hoy es donde se está agarrando. No, no, es parte para seguir justificando el que no le han dado los resultados deportivos. Al final de ley hay un responsable máximo que es él, ¿no? Ricardo, gracias, Guti. Usted viene, hasta luego, buenas tardes.